Son muchos documentales y películas que existen acerca de la princesa Diana, pero poco se ha dicho de su familia, los Spencer. Que a decir verdad, cuentan con más linaje inglés que los Windsor, quienes tienen más raíces alemanas que el propio Hitler. Así que atentos, que aquí se enterarán de los cinco artifacts que nunca supieron acerca de la familia de la princesa Diana, los Spencer. Número 1. El núcleo familiar de la famosa Lady Di. Estaba conformado por su padre Johnny Spencer, quien heredó el título de conde, su madre Frances y sus hermanos Jane, Sarah, John y Charles. Al pasar de los años, la familia adquirió dos nuevos inquilinos producto de la separación de los padres de Diana y a las segundas nupcias que ambos contrajeron. Aparecen en escena Rain, la segunda esposa de Johnny Spencer y Peter Shan, quien fuera el primer amante de Frances y luego su segundo esposo. ¿A que no sabían que John Spencer, el padre de Diana, trabajó como caballero de la reina en la corte de la reina Isabel? Como caballero de la reina, gozaba de cierto prestigio y confianza por ser parte del círculo cercano de su majestad. El papá de Diana tenía una relación muy cercana con su hija y el orgullo más grande para él fue llevar a su hija al altar, a casarse con el futuro rey de Inglaterra. Pese a que se estaba recuperando de un derrame cerebral, que le impedía caminar de manera ágil y que lo hacía desvariar mentalmente de vez en cuando. Número 2 A Frances, la mamá de Diana, le tocó un poco difícil, ya que al casarse con el futuro conde Spencer, tenía la presión de dar a luz a un heredero. Y sus dos primeras hijas, Jane y Sarah, fueron mujeres. Finalmente, al dar a luz a su hijo John, éste muere a horas de haber nacido. Finalmente, nace el actual conde Spencer Carlos. Pero ya para esta fecha, el matrimonio estaba deteriorado y Frances ya estaba buscando el reemplazo de su marido. Diana nunca sostuvo una buena relación con su madre y jamás le llegó a perdonar el que se fuera de la casa un buen día con todas sus maletas. Número 3 La hermana mayor de Diana, Jane, llegó a ser su vecina en Kensington Palace, ya que se casó con el secretario privado de la reina. Y esto le otorgó el derecho a tener un apartamento en el multifamiliar, ay perdón, en el Palacio Kensington. Jane gozaba de una buena relación con su hermana, aunque guardaba su distancia para no meterse en bochinches por ser esposa de un allegado a la reina. Aún así, siempre trataba de aconsejarla en sus turbulentos días. Hoy día, aún sigue estando cerca de sus sobrinos, William y Harry. Número 4 Realmente, la primera que conoció al príncipe Carlos fue Sarah, la segunda hermana de Diana. Resulta que Carlos inició una relación sentimental con Sarah Spencer en la época en que era soltero, codiciado de la realeza, en búsqueda de la pareja perfecta para la boda del siglo. La reina prefería mil veces a Sarah, la hija de Johnny Spencer, que a la señora Parker Bowles, que para esa época ya estaba casada con Andrew Parker Bowles. Pero Carlos seguía empecinado en verla escondidas. Les cuento el cuento que la ruptura entre Sarah y Carlos se dio después que Sarah compartió su romance con dos periodistas, a quienes le dijo que ella sufría de trastornos alimenticios, que tenía varios novios además del príncipe y que jamás se casaría con Carlos, ya sea que él fuese el hijo del basurero o el rey de Inglaterra. Esto enfureció a Carlos, quien terminó con ella luego de leer el artículo, no sin antes decirle, acabas de hacer algo increíblemente estúpido. El día de la muerte de la princesa, asistieron a París a buscar el ataúd de Diana, sus hermanas Jane y Sarah, su madre Frances en conjunto con el príncipe Carlos. Número 5. El actual Conde Spencer es el hermano menor de la princesa, quien estaba distanciado de su hermana al morir, ya que le negó la petición a Lady Di de poder irse a refugiar a la casa de los Spencer en Althorpe para huir del asedio de los paparazzis. El día del funeral de Diana, el conde caminó detrás del ataúd de su hermana con sus sobrinos, y luego realizó un discurso que le tuvo que haber caído de la patada a la reina Isabel, ya que responsabilizó a la casa real de los Windsor de la muerte de su hermana. Hace poco, el conde comenzó a comercializar el discurso que dio en el funeral de Diana, cuestión que enfureció a William y Harry. ¡Super arty, super holic!